Se presentaron las nuevas medidas para jubilados y pensionados. Las nuevas medidas que son medidas que todavía no están en aplicación, pero que son las que van a venir. Ley de movilidad, ¿qué debemos esperar? Bueno, se está hablando de si se saca, si no se saca. Te vamos a contar cuáles son las opciones en caso de que se discute y se pueda llegar a reemplazar. Bien, van a... están planteando de finalizar las moratorias. Esto es un temazo y te vamos a poner en números cuán importante es este tema de que se planteen de finalizar las moratorias. Algunos dijeron finalizar las moratorias, otros dicen ser un poquito más estrictos con el... bueno, vaya a saber qué, pero nosotros está clarísimo lo que quieren es terminar con las moratorias y que las personas que no llegan a los 30 años de aporte tengan un APUAM. Y después impulsar al APUAM, esto que estamos diciendo, como único beneficio para los que nos cumplen los 30 años de aportes. Estos son los grandes temas que nosotros tenemos que explicarles a ustedes en cómo se va a implementar y qué es lo que va a pasar. Entonces, la ley de movilidad, ¿qué debemos esperar? Esto es un tema importante, vamos a tratar de hacerlo cortito, pero para que se entienda y vamos bien al hueso. Vamos, dale. Entonces, acá hubo una... Si la pregunta es, ¿hay que cambiar la ley de movilidad? Sí, tiene razón. ¿Qué es lo que dijo el Ministro de Economía? ¿Lo tenemos en el corte ese? A ver, fíjate si lo tenés. Dale, tíralo, a ver. Vamos, vamos. Lo que está diciendo Caputo es cierto, de acá la China, y de hecho, cada vez que hay un proceso inflacionario fuerte, el jubilado siempre pierde, siempre pierde. Y de hecho, ustedes fíjense que la movilidad de Macri era una muy buena ley de movilidad, que ahora vamos a ver cómo estaba compuesta, pero perdió un 24% en 27 meses. Y la movilidad de Alberto Fernando, también, como hay una tremenda inflación, perdió un 54%, con lo cual, entre las dos leyes de movilidad, los jubilados perdieron el 90%, que es lo que vos decías, Facundo, porque uno dice, che, 54 más 24 es 90, sí, pero no es así, porque es... Es acumulativo, es exponencial. Exactamente, es decir, 100 por 24%, más 24% son 124, y del 124 se le suma el 54% y te da esta pérdida del 90%. Si no hubieran perdido el 90%, hoy los jubilados cobrarían una mínima de casi 200.000 pesos. Sí, y además... Entonces, qué bono. Sí, además acá hay un problema, que es toda la gente que se fue jubilando, por ejemplo, a lo largo de estos 47 meses, se fue jubilando cada vez con menos plata. Claro. Entonces, por ejemplo, que se jubila el día de ayer, ¿por qué? Porque la guita con la que, por ejemplo, vos cobrabas en 2015, se actualiza con un índice. ¿Qué índice? Este. Entonces, hace que tu sueldo se actualice mal al momento que vos te jubiles. Entonces, ya tenés dos cuestiones que hacen que, no solamente sea este 90%, sino que además tengas una pérdida desde el principio en adelante. No, y en diciembre se viene una inflación que puede llegar al 30%. Entonces, los jubilados no cobran según la inflación, ahí los ingresos del Estado van a bajar mucho, por lo tanto, es clave cambiar esta fórmula para que el jubilado tenga un ingreso que se equipare un poco más con la inflación tan, pero tan alta que se viene. Además, el próximo aumento es en marzo recién. Parece como el lejano este. Si es que hay aumento. Si es que hay aumento. O sea, los jubilados en enero y febrero van a cobrar con esta pérdida... De poder adquisitivo, ¿no? De poder adquisitivo. Y ojo, no hay que hablar de aumento, en realidad, porque aumento es si te pagan más que la inflación. Si te pagan menos que la inflación, es un ajuste, digamos. El análisis que hace el Ministro Caputo es correcto. Como médico hizo bien el diagnóstico. Ahora la pregunta es qué pastilla le van a dar a la gente. Vamos a la próxima placa para entender esto más de lo de la ley de movilidad. La jubilación mínima, si se actualiza por la inflación, debiera ser de 161 lucas. Esto es solamente si hubiera recuperado lo que perdió este año. O sea, cuando yo hablamos de un bono de 55 lucas, es solamente, no la pérdida del 2017, sino la pérdida del 2023, que llevaría la jubilación mínima a 161 lucas. Entonces, no hay que hablar tanto del bono, hay que hablar de la reivindicación del valor de la jubilación mínima que ha sido destrozada, destrozada por la ley de movilidad anterior y anterior. Sí, la recomposición de la VER es esto. Hasta acá está empatado con la inflación. Ni siquiera estamos hablando de que vuelvan a ganar. Con esto comprarías lo mismo de lo que comprabas en 2017. O sea, estamos hablando de una miseria y, digo, que no se le ocurra a alguien decir, bueno, no damos más bono, equiparamos la mínima, ¿no? Sí, bueno, sí. A alguien se le va a poder llegar a ocurrir esto. Y déjame decir una cosa, Adri, ¿es necesario que la justicia se expida? Bueno. Bueno. Por favor, Corte Suprema, ¿cuántos años hace que estamos esperando que diga esto que está planteando Adrián, si es legal o no? ¿Cuánto tiempo? Vamos a la próxima. Yo me quedo también con uno de los periodistas de esta casa, Disandro, que ayer le preguntaba al vocero, ¿va a haber un aumentito? ¿Un aumentito? Bueno, eso es lo que, miren lo que están pidiendo un periodista de 91 años, como es Disandro, periodista de la casa y acreditado de la Casa Rosada, le preguntaba, ¿va a haber un aumentito? Y es lo que estamos esperando ahora. Estamos esperando. Vamos a la próxima placa. Vamos, vamos. Bueno, entonces, la ley 26.417 funcionó muy bien con la ley de movilidad, la ley de Macri era 70% de inflación, 30% RIPTE, la ley anterior era 50% RIPTE y 50% de recaudación de ANSES, y el nuevo proyecto habla de una movilidad discrecional. Y ahí nuestros colegas periodistas le preguntaban al Ministro de Economía, pero esto, ¿por qué tiene que ser así? Tiene que haber un índice. Y él decía, deja que nosotros nos ayudamos a los jubilados. Entonces, lo que yo digo es, la experiencia nos dice que no hace falta recibir más ayuda que la que se necesita, entonces no exageremos con ayudar y pongamos algo que sea objetivo, que no dependa de la voluntad discrecional del monarca. Entonces, como no necesitamos un monarca, sino que necesitamos una ley de movilidad, lo que necesitamos es que esta ley de movilidad refleje el mes anterior de la inflación. O sea, si vos tuviste una inflación del 30%, aumentale el 30%. Estamos de acuerdo que tiene que estar un mes atrasado, porque es así, pero no que tenga que estar atrasado un año. Entonces, viste que el jubilado no necesita, che, ¿qué me darán? Porque es denigrante el qué me dan cuando estamos hablando de una jubilación. Entonces, esto de la discrecionalidad, a mí, muchachos, no me gusta absolutamente. Bueno, a ver, estoy de acuerdo con el Ministro de Economía que esto hay que cambiarlo, pero no de esa manera. A ver, vuelvo y repito. Esto hay cosas que se discuten y hay cosas que no. Esto sí o sí se va a tener que discutir, porque esto tiene que pasar por el Congreso. Lo que dicen los medios ahora es que desde el PRO no van a dejar que sea discrecional durante el tiempo que ellos consideren, que sea de ponerle un año o ponerle un plazo a esta discrecionalidad, que es un montón de una discrecionalidad. Pero tampoco un año, no tiene que darle ni 15 minutos de discrecionalidad. Y después lo que se habla también es de volver a poner esta fórmula, que ella demostró que en un contexto inflacionario no funciona. Pero a ver, a ver, a ver. Yo pregunto, en el contexto de este presidente y de su pensamiento económico, ustedes creen, y es pregunta, que le van a dar aumento, a los jubilados en relación a la inflación, cuando le dicen que la inflación va a ser del 300% el año que viene, sí, el 2024. ¿Creen eso? Yo creo que sería lógico, porque el jubilado ya está ajustado. Ya la relación de gasto en jubilaciones y pensiones en relación al PBI es mucho menor que hace bastantes años. Pero no nos olvidemos también de todo ese paper que repartieron, que todos tuvimos acceso, que lo que van a bajar de costo en significado de jubilaciones es el 0,4%. Entonces digo, ¿de dónde lo van a sacar ese 0,4%? O sea, claramente lo van a dedicar de acá. Hay que esperar.